Con la llegada de los últimos modelos de Toyota, la marca japonesa ha aprovechado para modernizar también el Corolla Verso. El nuevo Corolla Verso presenta una parrilla y un paragolpes más parecidos a los empleados en el Yaris, aunque los faros delanteros se mantienen. Estos nuevos paragolpes son más voluminosos y ha ganado 10 milímetros de longitud. En el interior, Toyota ha mejorado tanto la calidad como la distribución de algunos de sus elementos para situarlos más cercanos al conductor, contando además con equipamientos más completos. Los propulsores disponibles se mantienen y se presenta una novedad. Un motor de gasolina de 1.600 centímetros cúbicos que desarrolla una potencia de 124 caballos y que se caracteriza por contar con unas prestaciones muy notables unidas a unos consumos realmente El Toyota Corolla Verso se renueva sin perder ni una pizca de su practicidad.